Poder La misión de poder Salva las almas y cumple la providencia El poder sin final es infinito Con la verdad nos transforma Poder de Padre que alabamos de corazón Que salvan las almas Que liberan los pueblos Poder, poder, poder Misión Poder, poder, poder Poder, poder, poder La misión de poder Salva las almas y cumple la providencia Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder La misión de poder Salva las almas y cumple la providencia El poder sin final es infinito Con la verdad nos transforma Poder de Padre que alabamos de corazón Que salva las almas Que salvan las almas Que salvan las almas Que liberan los pueblos Poder, poder, poder Poder, poder, poder Poder, poder, poder Misión